¿Qué es la gente de Buenos Aires? Nosotros entendemos que es imprescindible fortalecer el vínculo que existe entre los residentes provincianos en la capital federal con la gente de Buenos Aires y que obviamente fortalece constantemente a nuestros pueblos en el interior del país. Estamos hablando de gente que hizo los compromisos más importantes de sus vidas aquí en esta ciudad, que trabaja, que paga sus impuestos, que sufre y disfruta como todos los que habitan y transitan esta ciudad de Buenos Aires. Por eso para mí es muy importante este encuentro y para decirles y ratificarles que esta ciudad de Buenos Aires nos pertenece a todos. Y entonces cuando escuchamos muchas veces que frente a la impotencia por problemas que existen en la Argentina o por problemas que existen en esta ciudad, se pretende echar las culpas no sólo a los provincianos, sino también a quienes viven y residen aquí y que son de otros países latinoamericanos, nosotros les decimos que no vamos a permitir esas actitudes discriminatorias y que vamos a dar una fuerte pelea para rechazar cualquier tipo de discriminación o chauvinismo. Los diarios de hoy han mostrado encuestas más que favorables, algunos inclusive cercanos a la posibilidad de la primera vuelta. Sí, nos ponen muy contentos, pero yo le digo a todos los que trabajan conmigo, no quiero un solo gramo de soberbia, vamos a seguir trabajando con humildad como hasta ahora, con todo el esfuerzo, hay que ganar en primera vuelta, tratar de ganar por la mayor diferencia y esto únicamente se consigue con trabajo. Así que nos ponen contentos las encuestas, pero seguimos mirando para adelante. ¡Gracias!